Bueno. Hicimos lo de Maradona y Grondona. Quiero saber qué fue lo que dijo Dalma en defensa de sus padres. Tremendo, chicos, tremendo. Porque como decías también, obviamente mucha gente se sumó a este hashtag MaradonaMufa, pero hay mucha gente que lo salió a defender a Diego Maradona y con razón. Por supuesto. La hija Dalma Maradona salió enojadísima por Twitter a defenderlo. Lo primero se justificó de que no estaba en el partido porque ella tenía obra de teatro y es por eso que, bueno, básicamente no pudo estar en el partido. Y después dijo algo así como que, a través de Twitter siempre, que, a ver, conociendo a todos aquellos que le pegan a Maradona, más lo banca a su padre. ¿Se entiende? Conociendo a todos los que salieron a decir MaradonaMufa, más te banco, papá. Ahí tenemos. Entonces Dalma Maradona que lo banca a su viejo. Por supuesto, como tiene que ser. Y nosotros también. Pero claro que sí. Pero en qué cabeza cabe que el máximo dirigente del fútbol argentino y vicepresidente de la FIFA le diga eso al técnico de la selección del Mundial anterior, subcampeón en el 90, campeón en el 86, campeón mundial en el juvenil 79, el jugador más grande de la historia del fútbol argentino y mundial, que le diga eso. Grondona, pará un poquito. A ver, chico, por ahí se confunda. Pará un poquito. Ustedes comparten conmigo. Se confunde mucho el tema del Maradona futbolísticamente, que fue una estrella del fútbol, que brilló, con la persona que por ahí a veces es más polémico, ¿no? Y es por eso que se generan estas confusiones en la gente que no tiene la FIFA. No, no, no. No hay confusión. Maradona no es Mufa. Por eso. Bueno, está bien. De hecho, Grondona va a todos los Mundiales y desde que él es presidente de la AFA en el 79, solamente ganamos uno. Más Mufa que él, entonces. Bueno, por eso, por eso. Pero bueno, la polémica está instalada y la gente salió, no solamente de alma, sino también salió Real. Chico, Jorge Real salió a defender a Diego Maradona. Ah, bueno. Increíblemente, Jorge Real también salió a la... Puedo traer todas las diferencias del mundo con Maradona, pero llamarlo de esa forma es... Pe... Ojalá tuviéramos más como él dentro de la cancha. Y señala dentro de la cancha por obvias razones. ¿Cómo vivieron las figuras en el partido frente a Irán? Chico, las figuras están como locos. Yo no sé si entienden de fútbol las figuras, pero con tal de figurar justamente suben las fotos a Twitter, viajan a Belo Horizonte, viajan a Río de Janeiro, viajan a todos lados para alentar a la selección. Y después, obviamente, la carita, ¿no? Ahí subiéndolo para que todos lo veamos. ¿Por ejemplo quién? A ver, de todo. ¿Qué quieran? ¿Nenas o nenes? Nenas. Bueno, vamos con... Nenas. Bueno, vamos con las nenas, entonces, porque hay muchas de las... Bueno, ahí vamos a la selección. ¡Qué lindas nenas, che! ¡Ah! Bueno. A pedido del público. El más grande, acá tenemos. Marcelo Tinelli con las hijas, están ahí en el estadio. La verdad que viajó, grabó los programas del jueves y viernes y viajó allá a Belo Horizonte para ver el partido. De todo eso, hubieron un montón de fotos. Y aparte, Marcelo Tinelli después se vio con Leo Messi. Luis Hernano Pilato, que lo estaba viendo desde Canadá, el partido ahí alentando. Ahí tenemos a Gonzalo Heredia también. ¿Dónde? Que viajó también a Brasil y estuvo viéndolo. Ahí está, mirá. Bueno, varias de las figuras que estuvieron alentando a la selección argentina. Nico Vázquez con el Xena Suárez, el Ximena Cardi. Bueno, esta es una de las fotos que se repetía. Cuidado con la pulga. Ahí lo tenemos. Entonces, a Marcelo Tinelli junto a Messi. Después... El papá de Messi también, mirá. Exactamente, Horacito. Bueno, después lo que fue el triunfo, ¿no? Y el Tirri también, ahí el primo de Tinelli. Colado en todos lados. Qué bueno, el Tirri, el Tirri. Claro, ahora vos me saco fotos de un poco de clave. ¿Por qué no tendré un primo así yo, carajo? ¿Por qué no tendré un primo así yo, carajo? ¿Por qué no tendré un primo de... A Tinelli de primo, pero bueno. Está picoteando de todos lados el Tirri. Increíble. Pero bueno, tiene carisma. Así que bueno, ahí lo tenemos. Eso es verdad. Bueno, ¿qué pasó con la familia Maradona y la familia del Cune? Estuvo, recordemos, la princesita ayer. Claro. Ahí en la concentración y todo. Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, bolonqui de vuelta, chicos. Lo tengo que decir de esta manera. No, no me gusta. A ver, vamos a empezar de cero directamente. Ayer, en Sanidad Maradona, a través de Twitter, publicó algunos mensajes diciéndole cómo puede ser que la hermana del Cune, Agüero, me diga una palabrota con mi hijo... ¿Qué palabrota le dijo? No lo voy a decir porque... Decir la inicial. S-O-R. Y no es sor algo. Bueno, chicos, eso. Ustedes ya me entienden. Es una palabrota... Se lo dijo la hermana... La hermana del Cune, Agüero, a Yanina Maradona. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos con el por qué. Yanina Maradona viajó a Brasil con su hijo porque el partido lo iba a ver con la familia del Cune, Agüero. Ella, en Brasil, se lo iba a entregar a la familia del Cune, Agüero para que en el estadio estuviera con la familia del Cune, Agüero. Es por eso que antes se comunicó a través de WhatsApp con el Cune, Agüero. Le mandó un mensaje de WhatsApp al Cune, Agüero. Y el Cune, Agüero, obviamente, está en concentración. No podía contestar este mensaje. Sí. Entonces le contestó la hermana del Cune, Agüero. Sí. Hasta ahí todo bien. Pero el mensaje que le contestó... ¿Qué decía el mensaje que le manda primero Yanina? No, ¿dónde nos encontramos? Justamente, ¿dónde nos encontramos? Si te doy a Benja. Ah, si te doy a Benja y puede ir a ver el partido con ustedes. Sí, por supuesto. La hermana del Cune, Agüero, desde el celular del Cune, Agüero, disparó estas guasadas que no se vamos a repetir. Ah, sin motivo. No había hecho nada, Yanina. Ahí está el punto también. Antes, Yanina Maradona había hecho algunas macanitas. Porque en realidad Benjamín iba a viajar desde Buenos Aires con la familia del Cune, Agüero, hasta Brasil. Sin embargo, Yanina a último momento bajó los planes, digamos, los tiró bajo, y decidió viajar ella misma con su hijo y recién entregárselos allá en Brasil. Pero perdóname. A ver. Es la madre. Se vino a negar. La madre argentina. El Cune estaba en Brasil. Sí, exacto. Iba a viajar la criatura con la familia del Cune. Exactamente, con los abuelos. Y la mamá dijo, no, prefiero que viaje conmigo y en Brasil se los doy. Sí. ¿Y está mal? Está mal porque... No, no está mal, hijo. Es la madre. No, bueno, es la madre, pero a ver. ¿Qué? Escucháme una cosa. Aní, Nuria, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pero obviamente... Pará, tranquilízate. Tranquilízate. Escúcheme que me dice... Toma un poquito. No, a ver. No, la van con Janina full. Es la madre. No era que no les iba a dar el chico allá para ver el partido. Está bien. Pero a ver, son planes. Vos si con tu madre, con tu suegra, arreglás que van a hacerlo de alguna manera y después tirás abajo el plan. No es que... ¿Sabés cuál es el asunto? Que es la ex-suegra, no es la suegra. Está bien, pero sigue siendo la abuela de Benjamín y Benjamín sigue siendo el padre... Chico, no quiso que fuera el avión con la... ¿Qué sé yo? Prefería viajar ella en el avión con su hijo. No sé, lo que sea. Es una criatura muy chiquita. Se les iba a dar para ver el partido. No estábamos hablando. Era que no iba a viajar de Buenos Aires a Brasil. A ver, está bien. Yo te entiendo. Pero a ver, desde la parte del cunagüero, de la familia del cunagüero, ¿no puede estar enojados por esto? No era el cunagüero. Era la familia del cunagüero. Bueno, no, no iba a viajar del cunagüero a Buenos Aires. Pará, que me escapo de la concentración un ratito y lo voy a buscar. No es lo mismo, no que lo fuera a buscar. Digo que no es lo mismo. Si el papá me viene a discutir que no lo dejó viajar con él, es una cosa. Que me lo venga a discutir mi suegra con todo el cariño que le pongo... Digo, los abuelos... No, pero no es lo mismo, me dicen de los otros, son los abuelos. No es lo mismo los abuelos que la madre, chicos. Pero bajaron el plan. A ver, ese es el tema. Los abuelos lo tienen que ver, pero si la madre prefiere que no viaje en avión, por más que haya que... Decilo antes, decilo antes, porque me arruinás el plan. No es acá la vuelta, es a Brasil. O sea, vos ya sacaste un pasaje, no es acá la vuelta. El plan era que los abuelos viajaran con el chico, con Benjamín, a Brasil. A otro momento lo baja Benjamín. Le baja el tránsito aéreo, chicos. No le bajó la estadía en Brasil. Justamente, no le bajó el taxi para llevarlo acá a cinco cuadras. El tránsito aéreo, pero en Brasil se los dio, se los iba a dar. Sí, pero no era lo pactado. ¿No puede estar enojado la familia del Kun? No, no puede estar enojado. Bueno, son distintas versiones. Vamos al punto. Vos sos papá. ¿Es verdad lo que digo? ¿Yo tengo razón o no? Sí, tenés razón, pero digamos. Y tiene en parte, creo yo, razón, Tommy. Claro. En el sentido que si vos quedás en algo, aunque la madre tiene derecho a decir, no, mirá, me da un poco de miedo que el nene llore, porque esas internas tampoco las sabemos. Por ahí le dijo, no, ¿sabés qué? El nene si no va conmigo son muchas horas, por ahí llora. Si no está con la mamá o el papá, por ahí llora. Lo llevo yo. Ahora, tomar a los chicos de rehén. No sé quién lo toma, la verdad que, pero esta situación... No, 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 están confundidos. Es el viaje. Piensen en Agüero, que está jugando un mundial y que todo esto lo afecta. No, dejate de echar. Hay que pensar en el pobre Agüero, en esto. Dejate de echar, Agüero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el hijo de Agüero? Está, dejate de echar. ¿Cómo no? No, a lo que... ¿Es el papá? Pero perdóname, el cambio de planes hubiese sido si Janine no hubiese dicho, no sabés qué, en Brasil no te lo doy tampoco. Pero se los iba a dar en Brasil, no los hizo viajar al Divino Botón. El cambio de planes existió igual, Nuria. No me hagas enojar tampoco a mí. El cambio de planes existió. Mirá, vos no tenés derecho a enojarte. Primero, porque una, obviamente, madre no sos. Madre no. Otra porque querés usar el penequini. Y otra porque querés usar el penequini. Así que, pibe. Ah, bueno. No, no. Bueno, no pino más, Lito, ya está. No pino más. Sí, sí. No te enojes. Ya está, ya está. No, no me ven. Ah, ¿cómo ven? No, no. Bueno, Yanina. Totalmente. Pero, no, para, no, para. Volvamos porque yo no estoy en contra de Yanina Maradona, ni mucho menos. Y eran las 10 de la mañana. No, bueno, pero hablemos posta porque si no me van a dejar parado como en contra de Yanina Maradona. No, yo no estoy hablando en contra de Yanina Maradona. No, dice que estuvo mal. Dentro de esta situación me parece que la pifió, nada más. Yo a Yanina la banco porque me parece muy buena madre. De hecho, se hace cargo de Benjamín. No quieras ahora. O sea, no le tengas miedo a Maradona lo que pueda decir, al clan Maradona lo que puede llegar a decir en Twitter de vos. No, yo no. ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esa voz? Mirá cuando Maradona te diga. A Tommy Horacio. Mirá cuando Maradona te diga, ¿sabés qué? Viní, ponchame con esta acá. ¿Sabés qué? Tommy Reynolds, esta ropa yo me la compré jugando al fútbol. Vos, eso que tenés puesto, te lo compraste con lo que te da banda 3.0. El penequini te lo compraste con lo de banda 3.0. De canje, lo habré sacado de canje, no me importa. Lo habré sacado de canje, el penequini, pero lo tengo, no me importa. Pero bueno, ahí está. No pueden escribir a Twitter o a Facebook a ver qué postura es la más... Y eso que me considero moderada, eh. Digo, me parece que... Ya veo. ¿Soy moderada? Sí, ¿cómo no? Mirá, mirá, ¿cómo que no? Larisa también opina que está con ustedes. Ah, claro. Y Loenia también está con ustedes. Bueno, ahí está. Miguel no. Miguel opina como yo. No, yo opino como vos en el sentido que la madre es la que decide. Pero bueno, si quedás en algo... Chicos. Hay que ver las intenciones. Claro. Si la intención fue proteger al... No proteger al nene, pero decir... No la vas a saber. Bueno, no, claro, no la voy a saber. Pero si la intención es decir... No, prefiero que viaje conmigo porque soy la mamá. Y quiero que viaje conmigo. Son muchas horas en avión. Tenés razón. Ahora, si le dijiste no, no viajo con vos para complicarte y ahí no. Pero hay que ver, lo saben ellos. Cerramos el tema. ¿En qué los complica? ¿Cómo? Igual recién lo empezamos el tema. Hace 30 segundos empezamos. ¿En qué lo complicaba? ¿En qué lo complicaba? ¿En qué lo complicaba? ¿A la familia? Nada, porque lo importante era que lo vea el cunagüero el día de visita. Allá iba a estar. Cuando vos te vas de vacaciones, vos sabés que ya se empieza a disfrutar desde el momento que pisás esa isa. Los abuelos querían disfrutar a Benjamín en el momento... No, no es así. Escúcheme. Aparte, perdón, los abuelos del cunagüero... Mis papás son abuelos. Por eso, los abuelos de Benjamín no lo pueden ver tanto. Porque, recordemos, son los padres del cunagüero. ¿Por qué no lo pueden ver? Y porque no lo ven tanto, realmente. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque ella no lo deja. Bueno, hay mucho capricho por medio. Hay mucha interna familiar que desconocemos, que la verdad en el medio desconocemos. Y es por eso que me parece una buena alternativa como para que los abuelos, nada, vienen al hijo. Pero bueno, ya está. Bueno, lo importante son los niños. En cualquier momento, Gloria Cuchoyán va a venir a hablar acá. Porque opina, se enoja, se... Grita. Si quiere, la invitamos a sentarse acá y puede también debatir el tema. Si tiene mucho que decir.